Y bueno mis hermanos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Elden Ring, la guía del DLC. Así es mis hermanos, y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, ya que estamos justo en las puertas de una mazmorra. Bueno, es que no sé si considerarla mazmorra, la verdad, porque es una muy pequeña, es solamente de transición, o sea, si no la hacemos no podemos pasar al otro lado, a menos de que hagamos un truquillo por ahí saltando algunas zonas, que se puede, pero esta es la forma normal, por así decirlo. Así que bueno mis hermanos, vamos a empezar rapidito, ya que este episodio va a tener muchas cosas, no es el más completo del mundo, pero tiene muchísimas cosas y abarcamos una gran parte de esta y de la siguiente zona. Así que prestar mucha atención, porque vamos a hacer de todo. Bien, como están viendo, lo primero que vamos a hacer es acceder a este castillo, aunque les digo, a mí por lo general me parece más como una barrera más que el castillo, pero bueno, el punto es que tenemos que llegar al jefe, es todo lo que tenemos que hacer, o sea, no hay muchísima cantidad de cosas que vamos a encontrar, literal son muy contadas, así que no se preocupen, igual se los voy a mostrar todos, ¿sale? En esta primera parte es seguir el camino, ¿no? Es seguir el camino todo como está, o sea, no hay mucho pierde, porque es el camino más obvio, y pues simplemente es tirar hacia adelante, ¿sale? Si en caso, tengan en cuenta que van a ser muchos, muchos, muchos enemigos, así que, pues, la verdad va a ser un poco tedioso, en cierta manera, porque los enemigos tienen algunos ataques que son bastante castrosos, pero que si se acomodan y se acostumbran, puede ir todo bien, ¿sale? Igual, de todas formas, miren, aquí tenemos un atajito, como tal nos gustan tanto, y vamos a poder ir y venir sin tener que hacer todo ese camino tedioso de andar saltando por todos lados, ¿sale? Así que, bueno, avancemos entonces, ahora sí empieza nuestra mazmorra, señores, vamos a derrotar a todos estos enemigos, por lo general, les digo, yo les comentaré en dónde es que hay cosas importantes, pero la verdad es que, digo, no es que haya muchísimas cosas que se puedan perder, pero igual, obviamente, las vamos a ver. Lo interesante del video, siento yo, que es en la segunda parte, donde ya pasamos de aquí y que llegamos a la nueva zona, porque créanme que vamos a ver de todo, pero bueno. Bien, vamos a derrotar a todos estos enemigos, vamos a intentar pasar un poco más rápido de lo normal por esta zona, porque, la verdad, digo, no hay nada, intenten derrotarlos lo más rápido posible, o si quieren detenerse a mirar la zona, como se les quiera, la verdad, pero yo les recomiendo tirar un poco más rápido, ¿sí? Si en cambio van a ver algunas que otras cositas que sirven para el multijugador, ya saben, como para invocar amigos y todas esas cosas, pueden haber bastantes por ese lugar, pero la verdad, lo interesante es ir hacia adelante. De hecho, en esta zona, como ahorita vamos a ver, vamos a tener un NPC muy familiar, si recordarán, en Raya Lucaria tenemos un caballero de Caria, que era molestosísimo, que estaba justo antes de entrar a la pelea con Renala, pero bueno, ahorita van a ver a quién me refiero. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer aquí, entre comillas, secreto, es ir a derrotar a este mago que está arriba lanzándonos magias. Es importante, señores, que derrotemos a estos magos, porque por lo general, estos magos, no sé por qué, pero tienen una vista de sniper. O sea, tú vas 30 kilómetros más adelante y te están disparando magias. Incluso ni siquiera se alcanzan a renderizar en tu vista, pero ellos te disparan y te llega la puta magia donde quiera que estés. Entonces, son obligatorios derrotarlos, así, aunque no lo crean. Y bueno, aquí tenemos a esta señorita, que básicamente nos va a hacer un poquito la vida imposible, porque trae tremendo espadonzote. Hay que derrotarla. Nos va a dropear alguna cosa interesante, como su espadón, literal. Aunque si se les hace familiar, es como el espadón de los caballeros gigantes de Caria, pero este tiene nombre, ¿no? Es otro nombre, es igualito el mismo espadón, pero este es especial porque no lo va a dar esta equipa, así, literal. Lo interesante de este combate es que, pues bueno, cuando tiene algunos ataques a dos manos, por lo general es súper pesadísimo y no le podemos hacer mucho daño. O sea, nos va a ganar en el intercambio de golpes. Así que intenten meter un golpe y salir de ahí. Es el mismo combate como con el caballero solitario que aparecía en el mausoleo del capítulo 1. Así que tengan en cuenta que, bueno, no vamos a poder hacerle nada, a menos de que ustedes también traigan un arma súper tocha. Así que esperen muy con cuidado su tiempo, su timing. Obviamente también las entradas, las salidas de cuándo entrar, cuándo curarse. Es muy, 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 muy importante, ya que como es un NPC, obviamente va a actuar como un NPC o como un jugador, si lo quieren ver así, ¿no? Porque todos estos NPCs están programados como para que den esa idea de que son personas reales, ¿no? Como si una persona real estuviera jugando. Así que tengan mucho cuidado. Aquí como ya se dan cuenta, bueno, no sé si lo alcanzaron a ver, un puto mago de esos de los que les digo me empezó a disparar, pero me les ven, ni siquiera se ve el cabrón, pero nos llega el putazo desde el quilombo. Entonces, esto es a lo que me refiero con los magos, snipers, que la verdad son castrosísimos, ¿sale? Por esta parte vamos a ver ese objeto ahí colgando. Se puede llegar hacia él y de hecho hay un camino por aquí que no estoy tomando, pero no se preocupen, ahorita vamos a tomarlo. Solamente que primero vamos a avanzar un poco más y luego vamos a tomar ese objeto y luego vamos a seguir ese camino. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Primero vamos a avanzar. Tomamos este talismán, que literal es el único talismán que vamos a encontrar en esta zona. Vamos a avanzar por los pasillos de estos espadachines mágicos que ya hemos encontrado bastantes en Raya Lucaria y el chiste nada más es derrotarlos. Créeme que la verdad por aquí tampoco hay cosas importantes a excepción de esta runa. La verdad, o sea, no hay nada. O sea, todo está bastante vacío. Pero bueno, digamos que está distribuido, ¿no? De cierta manera, para no decir vacío. Vamos a decir que está distribuido, ¿sale? Bien, al derrotar a todos estos magos, les digo, no hay nada que investigar en estos pasillos. Vamos a continuar y nos vamos a encontrar aquí al maldito mago que nos estaba spameando. Pero como les digo, o sea, nos ven desde kilómetros y no nos dejan de disparar hasta que los matamos a los desgraciados. Así que lo que vamos a hacer aquí es obviamente irlo a cazar a este señor. Es importante subir por él porque hay algo ahí arriba. Así que vamos a ir por eso. Lo primero que vamos a hacer es abrir estas rejas. Parece que no se pueden abrir, pero sí, sí se pueden. Y vamos a ir a la izquierda donde está este pedazo de puente derruido. De esta parte hay unas escaleras que ya nos está guiando este cuerpecillo para que subamos a lo más alto. Y bueno, básicamente, vamos a tener mucho cuidado ya que no solamente está solo el mago acá arriba, también está uno de estos ballesteros. Así que cuidado porque podemos pensar que vamos a romperle toda la madre, pero si uno de estos ballesteros nos mete bien con esos virotes explosivos, estamos muertísimos. Son los mismos ballesteros que aparecen en Leindel. Así que ya ustedes sabrán a qué me refiero. Bien, vamos a avanzar un poco por acá. Como les digo, está ese cuerpo. Ya lo vi, no se preocupen. Vamos a volver. Pero primero vamos a tomar esto que está en esta parte. Esto básicamente no es tan importante, pero es una cosa que está ahí y pues la podemos tomar bastante gratis. No hay problema, ¿sale? Bien, descendemos por aquí y esto que tiene el cuerpo sí es muy importante ya que efectivamente como estamos en una zona de magia, obviamente nos van a dar unas magias. Así que bueno, esta es la primera y única magia que vamos a obtener aquí. Pero, como les digo, tengan cuidado, ya me andaba pasando. Aquí vamos a tener uno de los mejores escudos del juego. En realidad, creo que solamente hay dos escudos que valen la pena. Uno es el que traigo que es de fuego y uno que es este, el de lobo, que es mágico. Entonces, pues por lo general en el DLC yo intercambio entre el de fuego y el mágico para ciertos tipos de enemigos. Así que por eso, como están viendo, me acabo de equipar el mágico porque efectivamente vamos a necesitarlo bastante en esta zona. En fin, los escudos, bueno, mi recomendación obviamente con los escudos es que también los mejoren. Yo sé que esto no estamos acostumbrados, pero si ustedes utilizan escudos como yo, se dan un modo más estándar o más normal, lo mejor es que mejoren sus escudos también. Eso les va a añadir mucha defensa o mucha poise en cierta forma, ¿sale? Entonces, tengan eso en cuenta también por si ven que les quitan mucha estamina. Bien, vamos a seguir avanzando. Les digo, hay mucho, mucho, mucho enemigo. Si ustedes quieren pasar corriendo, si los quieren matar, están todos en su derecho, pero de ahí en más, no hay nada más, ¿sale? De aquí creo que ya todo estaría recolectado. Si en caso, nada más vamos a pelear con un caballero negro, de estos de los que tienen unos mazos enormes y nada más, ¿sale? Ah, bueno, esto, se me estaba olvidando. Tenemos una llave de espada que es interesante porque estas llaves de espada abrían portales, si recuerdan, ¿verdad? Bien, pues vamos a abrir un portal, hay un solo y único portal en esta zona de adelante, pero eso lo haremos para más adelante porque nos lleva a una zona muy nueva, por así decirlo, y no hay mucho, la verdad, o sea, iríamos si hay algo súper importantísimo, pero la verdad es que no hay nada en eso. Así que, por eso, les digo, tómenla, porque la usaremos, pero la verdad no será, no será en los próximos episodios, señores, la verdad. En fin, tras derrotar a este caballero negro, como vieron, tenemos otra oportunidad para poder esparmear en caso de que quieran utilizar su equipo, su mazo, su escudo, lo que sea, aunque les digo, más adelante encontraremos todavía más oportunidades. Y listo, ya se ha acabado la mazmorra, en 10 minutos hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en esta mazmorra. Si en caso, si en caso, solamente nos falta ir un poco para atrás, justo donde está esta zona, ahorita lo van a ver, nos vamos a dejar caer por la parte trasera, ahorita se los voy a mostrar, y vamos a tomar un objeto que está relativamente escondido, aunque ustedes si son muy avisores, van a saber que se puede caer por la parte trasera, y subir por esta torrecita, que es lo único que hay, por eso aquí estoy pasando todo bastante rápido, porque no tiene pierden, y en la parte de hasta arriba, vamos a encontrar un cofrecito, que es lo único que hay, como les digo, ya no hay nada más que explorar por esta zona, esto es lo último. Y vamos a encontrar aquí la pose, pose de ala, es una ceniza de guerra, que va en, digamos, en compilación con el arma milady, ya saben, el arma dama que obtuvimos, así que perfectamente la pueden usar. Así que nada, vamos a enfrentar a Relana, la hermana de Renala, y este, bueno, este primer contacto, obviamente, me frío, bastante frito, por lo menos, Relana es complicada, la verdad, aunque, bueno, no se preocupen, la derroté al segundo intento, pero me costó, porque pensaba que ya la tenía dominada, ¿sabes? obviamente, se nos olvidan todos sus combos y cosas como esas, pero la verdad, está interesante, como les digo, utilizar la estrategia ya conocida, pero obviamente, hay que calentar primero, ¿sabes? Bueno, el combate con Relana, que les diré que ustedes no sepan o que no hayan visto ya, básicamente, es uno bastante tenso, por el hecho de que sus movimientos son bastante largos, o sea, tiene animaciones de ataque que van desde 5 a 7 animaciones de golpe, cosa que se nos puede dificultar el saber cuándo golpear o cuándo salir o cuándo curarnos, o sea, todas esas cosas esenciales se nos complican mucho con este boss, porque pensamos que no nos deja respirar, tiene muchos espacios, pero la verdad, o sea, de una u otra forma, si quieres derrotarlo como yo lo hice, con una build bastante simple, por así decirlo, vas a tener que aprender sus ataques, así es, sus animaciones, sus combos, cuando entrar, cuando no entrar, obviamente, lo más importante, ¿cuándo es que ya terminó el combo? Eso es casi lo más importante, saber cuándo es que terminó el combo, porque, o sea, tiene animaciones que nos hacen creer que ya terminó, pero en realidad todavía va a pegar dos golpes más, entonces, eso es lo más tedioso relativamente de este combo. Como dieron cuenta, al entrar, me puse el vial de, pues bueno, de lágrimas, el vial de, ¿cómo se llama? El vial este, asqueroso, el, 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 el World of Physics, bueno, eso me acuerdo en inglés, ¿sabes? Se me olvidó totalmente, pero bueno, el punto es que ese vial que utilicé, básicamente utilicé la misma combinación que utilicé con el último jefe del DLC cuando lo derroté, es una combinación de una, una lágrima de defensa, de defensa instantánea, o sea, cada golpe que le da mi escudo, literalmente le baja menos estamina, y la otra combinación es una lágrima que neutraliza todo tipo de daño que no sea físico, como es elemental o de fuego, en este caso, que es lo que más me mata, el daño de fuego es mi perdición, entonces, eso es lo que, pues lo que me estaba jodiendo en este combate, el daño elemental más que nada, daño físico voy bastante bien, pero el elemental es el que nos llega a joder, porque por lo general no nos enfocamos tanto cuando nos creamos nuestra build, pero es un poco bastante doloroso, es un poco bastante, ¿sabes? porque llegamos aquí y tenemos que cambiar algunas cosas, pero nunca nos enfocamos en el daño elemental que nos hacen, entonces eso puede ser bastante tedioso, ¿no? por ejemplo, ataques contundentes como ese que terminó haciéndonos en combo, ese rayo estelar mágico, puede ser nuestra perdición porque nos puede bajar la mitad de la vida, pero si vieron, solamente me bajó menos de un tercio gracias a este frasquito, ¿no? y listo, ese sería el combate con Relana, como vieron, obviamente utilizamos bastante el sangrado, les digo el sangrado una vez más, haciendo, pues obviamente énfasis de que es una muy buena mecánica, aunque está bastante rota en este DLC, no sé por qué está tan rota la verdad, pero está, pues bueno, básicamente si no vienes con sangrado, créeme que este, pues bueno, estas partidas te van a hacer súper tediosas por el tipo de daño que quitas y la cantidad de golpe que te meten y obviamente la cantidad de daño que te hacen, te meten dos golpes y estás fuera, entonces el sangrado en lo personal me ayuda bastante porque hace que no me desespere en el combate y eso yo creo que es lo más esencial, pero bueno, como les decía, hemos pasado este punto de control y ahora podemos entrar a esta segunda parte del DLC, vamos a poner mucha atención porque vamos a hablar con estos NPCs, hola ¿no? ¿es conociste mis compatriotas? son bastante la congregación de lugares tan lejos y tan lejos como puedes imaginar no, 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 todo se ha llegado a los primeros o no, o no, por el sueño que la Micaela nos presentó esto es lo que nos permitió servir juntos, el trabajo de un Dios viviente ¿Estás preguntando sobre el Hornsent? ¿Crees que es cierto? En cualquier circunstancia, él estaría en nuestras cuchas. Hace mucho tiempo, Queen Marica le mandó a Ser Mesmer a curar el Tauervol. Es un descanso de fuego. No es que el Hornsent mantiene la urgencia de contempt. Sin embargo, hombre es de naturaleza una criatura de conquistad. Y en este sentido, el Tauervol no es diferente. No eran santos. Estaban solo en la parte perdida de la guerra, pero todavía es una cadena de destrucción. ¿Estás preguntando sobre el Horns? ¿Crees que es cierto? Hace mucho tiempo, un cleanser. No es un descanso de eso, y en esta ruta, nunca se dirían que lo sucederían, pero todavía es una cadena de destrucción. Ok. Esto que vamos a tomar ahora, este objeto que está aquí, es muy importante. Lo vamos a usar más adelante. Ahorita les voy a decir en dónde lo vamos a utilizar. Pero es importante que sepan dónde lo obtenemos y que es importante que sí lo obtienen. No vayan a cuestionarse de que no lo tienen. ¿Sean? No hay nada para el tiempo, mi compañero. Me encontré el sitio de una nueva cruz. Llegué esto. Miquela ha dicho lo mismo mismo. Él desea ahora que lo sacara todo. Él dice que el acto, aunque no es tan doloroso, va a limpiar o limpiar el maldito de la tierra de la tierra. La verdad de su acción puede ser encontrada en cada cruz, lo que es suficiente para lograr mi creencia. Y listo. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos. La verdad es que, bueno, el hablar con estos NPCs no nos dicta nada. La verdad, pueden hablar o no, pero llega un momento en el que vamos a necesitar saber dónde está cada cosa. Pero bueno, a partir de aquí, como les digo, ya es una zona nueva. De hecho, lo primero que vamos a hacer es ir a tomar ese mapa. Aquí les va una advertencia, mis hermanos. No avancen de más. ¿A qué me refiero esto? Hay dos puntos en el juego que es un antes y un después. Un punto quebradizo. Si se acercan demasiado al castillo del que está allí enfrente, el castillo este oscuro, va a aparecer un mensaje de que se ha roto una runa, que no sé qué. Cuando pasa eso, ese es un punto de quiebre. Un punto de antes, el final, o un punto de no retorno, como quieran verlo. Hay otro punto, sí, en donde está la aldea de Bonnie, donde está la aldea esta de los jarrones, en donde también se encuentra esa misma situación. Tengan mucho cuidado con no explorar demasiado. Ojo a lo que les estoy diciendo y a lo que les estoy pidiendo. Porque si avanzamos demasiado a tal punto que pasa eso y no has avanzado con algunas quests de algunos NPCs, automáticamente ya no se pueden hacer esas quests. Los personajes, los NPCs, todo esto cambia. Entonces, tengan cuidado. Les recomiendo, en caso de que estén siguiendo la guía, exploren lo que voy a explorar. Voy a intentar, obviamente, no tardar mucho en sacar más capítulos para que ustedes, obviamente, sigan verificando hasta dónde pueden llegar. Pero mi recomendación es, si ya llegaste a la aldea de Bonnie, que es una aldea de jarrones, no avances más de ahí. No cruces el puente. Y no te acerques al castillo. Todavía no. Explora todo lo demás, pero todavía no se acerquen a esos dos puntos, que son los puntos de quiebre. Bueno, después de ese disclaimer, como vieron, marqué cuatro puntos seguidos, ya que, obviamente, toda esta zona está en el mismo lugar. O sea, no tiene caso que les enseñe el mismo camino cuatro veces. En el primer punto era una lágrima larval, por eso venimos de noche. En el segundo punto tenemos la invasión de nuestro amigo Quelling, una vez más. Recuerden que Quelling nos invadió cuando estábamos en la mazmorra, bueno, en la primera mazmorra que hicimos del capítulo 2. Y ahora lo tenemos aquí, invadiéndonos una vez más. Igual lo mismo, hay que derrotarlo. Nos va a dar algo bastante interesante. Y además de que también nos va a dar una llave. Esta llave no se coma en la cabeza. La utilizaremos cuando continuemos la cuesta de Quelling. Que esta se continúa en el castillo, que les digo que no vayan. O sea, que todavía no se preocupen por esa cuesta. ¿Sale? Bien, nos da estas dos cosas muy importantes. Además de que en esta iglesia, pues evidentemente es una iglesia de Márica, vamos a tener un fragmento del Noctárbol. Así que hay que recolectarla para subir esos niveles maravillosos. Y ahora, en el tercer punto vamos a hacer algo muy interesante y muy importante. Pongan mucha atención, porque este es un paso muy importante para la quest de uno de nuestros NPCs. Así que pongan mucha atención que es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a dirigirnos a este punto. Y vamos a encontrar a uno de estos camarones. Aquí recostado, un poco herido, un poco malo. Si se dan cuenta, no nos va a hablar. Si hay algunos que nos hablan. Lo que vamos a utilizar es una piedra de estas que... Bueno, básicamente nunca hemos utilizado. Es una piedra térmica. En algunos lados les llaman piedra caliente. Es lo mismo. Pueden incluso también, me parece, utilizar un hechizo que cure a los aliados en área. Pero, por lo general, yo creo que todos tenemos una piedra caliente. No importa qué tipo de huel vaya. Y lo que hace esta piedra es curar a este camarón. Aunque esté curado, no nos va a hablar. Lo que vamos a hacer es cargar el área. Si quieren, pueden salir de la partida y volver a entrar. O descansar y lo que ustedes quieran. Pero si no quieren hacer todo el camino, como yo, que soy un puto huevón. Hay que salir de la partida. Volvemos a entrar. Y el amigo nos va a hablar. Ojito, porque a mí se me buggeó. Pero lo importante es nada más que hable con nosotros. O sea, se tiende a buggear a veces. Pero lo importante es que nos hable y que nos dé este libro número 4. Es muy importante este libro número 4. O este paso de curar a este camarón. Por favor, no le peguen a ningún camarón. No le peguen a ninguno. Obviamente, solamente los camarones malos, ¿verdad? Pero estos camarones que nos dan cositas o que son pasivos, no le peguen a ninguno. ¿Sí? Bueno, en el punto número 4, como están viendo, estamos dirigiéndonos a todo, a una parte muy adelantada. Pero quise avanzar un poco, la verdad. En estos campamentos vamos a tener todavía más cosas. Pero esta es como una de las cosas que yo siento que a mucha gente le interesaría. Porque vamos a recolectar un arma. Especialmente el arma que está usando el amigo. Les digo que es interesante porque en este DLC hay solamente dos de estas armas duales, me parece. Y esta es una de ellas. La segunda solamente se puede obtener hasta el final del juego. Y, pues bueno, para la gente que venga con armas duales, obviamente... Bueno, armas de este estilo, ¿no? El arma esta... La hoja gemela, básicamente va a querer utilizar algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso se lo muestro. Para que, pues, si estás utilizando hoja gemela, pues bueno, aquí veas que hay una variedad buena para ti. ¿Sale? Bueno. Listo. De aquí no vamos a avanzar más por esta parte. ¿Sale? Lo vamos a dejar para más adelante. Mucho más adelante. Aunque créanme que hay varias cosas por ahí. ¿Sí? Entonces, miren. Lo que vamos a hacer es hablar con Moore. Vamos a platicarle un poquito sobre lo que hemos hecho. Oh, I know. Give this to Tiollier. He asked me to find it. I finally found it. Many things. Oh, this is for you. The Forager Brood. Give their thanks. Many things. I like for you things. R- Goodbye. So, uh... Oh? What's this? I have to say, Sir Moore has an awfully sharp eye, doesn't he? It's wonderful. This ebony. As lustrous as the night sky unending. I don't think I could ever thank him enough. I'll have to think of something. Ah, forgive me. You two deserve your share of the reward. I'll mix up something special. I'll mix up something special. If you find yourself weary of the weight of this life, then just give me the word. Sleep is a balm. An eternal sleep is an elixir. Is that so? Then take this. This concoction concocts even the oldest of dragons to sleep. For you, it will grant the sweetest slumber for all eternity. And then talk to the T. O'Lear. These two have a quest in common or in conjunto. If you want to see it like this. They're quite interesting. But understand what I'm saying. Moore will not tell us anything. Or no nos va a dar ese libro de recetas del número 7, a menos de que rescatemos a ese camaroncillo. Por eso les digo que tengan cuidado con este paso. Es muy importante. Y también, otra cosa. Si se nos llega a romper esa runa, ese mensaje que les digo, que cuando llegamos a una zona más adelantada, al punto de no retorno, este camarón que estaba enfermo no lo vamos a poder curar. Entonces, no vamos a poder tener ese cuarto libro, ni tampoco el séptimo libro de Moore. Cosa que hará que su quest automáticamente se cancele. O que directamente no podamos hacer nada más con ellos. ¿Sale? Y bueno, por otro lado, la quest de Theolier tiene mucho que ver con la quest de Moore. Como vieron, ahí nos dio ese jugo negro. No sé cómo se llama. Pero bueno, es importante para otro NPC que vamos a conocer mucho más adelante. En otro capítulo. No se preocupen. Pero bueno, lo importante es que esos pasos ya están. ¿Sí? Aún no terminamos la quest de Moore. Porque todavía falta recolectar más de estos libros de recetas que nos dan los camarones. Necesitamos recolectar los siete para poder continuar con su quest. Pero ojito, tenemos que recolectarlos. Por lo menos seis antes de que se rompa esa runa. Porque hay uno que obligatoriamente se va a romper. Pero por lo menos hay que recolectar esos seis que son importantísimos para tenerlos ya en nuestro inventario y poder hablar con el Moore antes de que se nos desaparezca. Así es, porque los NPCs se mueven de lugar cuando pasa ese evento de que se rompe la runa de Míkela y que no sé qué tanto. Pero bueno, eso es un disclaimer, nada más. Bien, como están viendo, estamos acechando una nueva mazmorra, entre comillas. Les digo, o sea, es que mazmorra, no les puedo comunicar que sea una mazmorra como tal. Pero es como una especie de punto de control, ¿sabes? Un punto de control de enemigos. Y como están viendo, pues aquí se pueden divertir un poco con el arco y algunas flechas de fuego. La verdad es que estas flechas que escogí estaban bien raras porque como que se iban muy por arriba y no les atinaba a los putos barriles. Pero bueno, ustedes serán más habilidosos que yo y podrán hacer esto mucho más divertido. Pero matando a los enemigos con estas explosiones bastante interesantes, ¿sale? En esta parte vamos a tener también varias cosas importantes. Entre ellas, otro libro de recetas. Hay muchísimos libros de recetas en el DLC. Vamos a tener un... Bueno, vamos a tener un arma, un escudo, puede ser. Porque vamos a lutear a otro de estos caballeros negros. Y también vamos a obtener un arma. Un arma que sí es exclusiva y que siempre va a estar aquí. Además de un talismán. Cosas como esas vamos a obtener en este lugar. El recetario está aquí, ¿sale? Potentado mayor, el número 8 me parece que es, no lo sé. Y luego vamos a dirigirnos hacia el otro lado. En donde vamos a tener un enfrentamiento con un caballero negro. De estos de los que hemos enfrentado desde el inicio del juego. La diferencia es que este es un miniboss. Este sí es un miniboss en toda regla. O sea, con vida y todo. La diferencia que tiene es que, bueno, tiene más vida. Y también tiene una habilidad de sapo, ¿sabes? O sea, ahorita lo van a ver. Pero bueno, lo importante es que sepan que pueden llegarle por la espalda al amigo. La verdad está relativamente simple. Pero lo interesante de este enemigo es que si no lo matamos lo más rápido. Todo el desmadre que estamos haciendo aquí. El ruido y todo eso. Va a atraer la atención de algunos enemigos que están por ahí atrás. Como en una especie de... Sí, pues como en una especie de la barrera. Y nos van a empezar a arrojar frascos. Ustedes saben, ¿no? Nos van a empezar a arrojar bombas y todo este pedo. Pero bueno, tengan en cuenta que eso puede pasar. Así que nos pueden llegar a sacar bastante de pedos. Lo interesante de este enemigo, como les digo, es que tiene garantizado el drop del escudo. Mala suerte para nosotros porque lo único que nos falta sería el puto mazo. Y no nos lo han dropeado. Nos han matado muchísimos de estos y no nos han dropeado el mazo. Pero bueno, si ustedes tuvieron la suerte de que les dropearon el mazo y no el escudo. Este señor siempre les va a dar el escudo. Yo esperaba que nos diera la puta esa, ¿no? La magia del sapo loco. Es de la lengüeta. Pero no. No nos la va a dar. Eso ya yo creo lo conseguiremos más adelante. O no. Pero bueno. Como se dieron cuenta, pues me abarré un poco. Por lo mismo que les digo. Con estas distracciones de mierda. La verdad se puede llegar a complicar un poco. Así que tengan en cuenta que si quieren pueden limpiar primero la zona. Antes de pelearse con este tipo. Yo la verdad, pues prefiero pelearme lo más rápido. Ya para salir de este pedo. Si llegan los enemigos, pues los elimino y ya está. Pero créanme que se puede ser complicado porque pueden estar ahí hasta dos enemigos más que son super tediosos. ¿Sale? En fin. Este enemigo, pues como digo, es único. No va a volver a aparecer en ningún otro lado. Bueno, con esta habilidad de sapo. Así que, bueno. Ahí lo tenemos. Y nos va a dar una cierta cantidad de almas también. Está bastante bien. Y listo. Miren, como les digo. Ahí está el escudo. ¿Sale? Y listo. Ya cuando entramos aquí. Vamos a obtener una piedrita. Que la verdad no vale nada la pena. O sea, que esté en un cofre. Es una cosa bastante bochornosa. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que si vamos por la parte trasera. O sea, haciendo una especie de rondín. ¿Sí? De donde está esta entrada. Vamos a poder caer para después subir. Valga la redundancia. A lo más alto de la torre. En donde vamos a encontrar, pues, el verdadero regalito. ¿No? El verdadero ítem importante en esta zona. Y listo. Ya después de obtener este objeto. Vamos a tener que descender hacia donde están unos enemigos. Porque por aquí también hay una. O sea, hay más nivel hacia abajo. Ahorita lo van a ver. Lo que tienen estas zonas, la verdad. Aquí se los voy a, pues, poner así en pantalla. Es que hay una cantidad enorme de enemigos. Pero muchísimos, bastantes enemigos. Y a mí, la verdad, me molesta bastante. Estar peleando con el puto mismo enemigo 30 veces. Así que, a partir de aquí, ya no se los voy a mostrar tanto. O sea, vamos a checar algunas que otras cosas. Pero ya no vamos a tener tantos combates con enemigos. Porque la verdad es que, de todos los combates que tenemos. Yo creo que son... O sea, me he ahorrado como 10 o 15 minutos. De solamente pelearme con enemigos normales. Tampoco es que sean enemigos superespeciales o algo. No, son solamente relleno. Entonces, por eso, si ven cortes más de lo normal. Es porque decidí simplemente cortar todo el combate con estos 20 enemigos. Y pasar a lo importante, ¿no? Que, a fin de cuentas, es a lo que venimos, ¿no? Pero bueno, les digo. Después de derrotar a todos estos enemigos. Al fondo vamos a tener este cofrecito maravilloso. Con un mangual. Así de simple. Un mangualcito. Pero bueno, yo sé que no es un arma favorita. Pero, a fin de cuentas, es un arma. ¿Sale? Se puede decir que esta parte ya hemos terminado. Ahora nos vamos a dirigir a la derechita. Acá vamos a tener cosas interesantes. Vamos a encontrar tanto un set de armadura. Completamente gratis, ahí tirado. Y también vamos a pelearnos con un osito. Un osito cambiado. Un osito rojito, bonito. Está interesante. Pero, bueno, tiene nuevos movesets. Y nos va a dar algo muy interesante. Ahorita lo van a ver. Lo interesante de este... Bueno, de estos dos puntos que vamos a ver. Bueno, a mí se me hace interesante. Y esto se los cuento porque no tengo nada que contarles para que ustedes lo vean. La armadura que vamos a tomar es la armadura de un NPC fantasma que aparecía en los mausoleos. En el primer mausoleo del Ingrave, antes de que hicieran la actualización de los coliseos, mejor dicho. En los coliseos, cuando ya hicieron la actualización, quitaron ese NPC fantasma. Si recuerdan, cuando estábamos ahí en el coliseo del Ingrave, que no se podía abrir ni nada. Había un fantasma que decía que... Ay, pero ¿por qué me cierran las puertas si yo lo que quiero es entrar y pelear? Pues, bueno, esta es la armadura que tenía ese señor. Cosa que, obviamente, nunca nos dimos cuenta. De que no sabíamos que la armadura no estaba ni en el juego base. Y hasta apenas ahorita la podemos sacar, mis hermanos. Así que es un dato curioso, muy interesante. Y que, pues bueno, ya no vamos a poder notar porque la actualización ya está lista. Y ese señor está más desaparecido que desaparecido. Así que, bueno. Vamos a enfrentarnos a este oso rúnico. Oso rojo, mejor dicho. Y, bueno, como están viendo, les digo, tiene algunos ataques nuevos, un poco cambiados, la verdad. Pero sigue siendo, pues, el mismo enfrentamiento con estos osos rúnicos. La verdad, hasta creo que es relativamente más fácil. Ojo, relativamente. Se me hizo más fácil que con los osos rúnicos normales. Porque como el enemigo es tan grande, tiene un rango de ataques mucho más hacia adelante. Entonces, fácilmente te puedes quedar abajo de él o un poco más atrás de él. Y no te va a dar tanto. Porque tiene ese ataque de explosión bajo la tierra. Que ese sí te va a pegar, aunque estés, pues, lo bastante detrás de él, ¿no? Tienes que saberlo esquivar muy bien. O simplemente hasta incluso saltando me parece que se puede esquivar. En fin. El combate, como ven, es bastante repetitivo. Si en caso llega un momento en el que tiene un grito. Entonces, ese grito es interesante. Porque si estás cerca o te estás cubriendo, te va a quitar toda la estamina. Y además de vida. O sea, que es esquivarlo sí o sí. ¿Sale? Ese grito es como lo más complicado. Normalmente los empieza a spamear cuando le bajas la mitad de la vida. Normalmente. Y, este, listo. O sea, no tiene más ataques. No tiene más cosas interesantes. Lo que les recomiendo para este combate es pelearse lo más a la izquierda posible del lago. Porque a la derecha hay bastantes osos. Osos normales. Pero, que a fin de cuentas, como les digo, son gente que va a estorbar ahí. Entonces, tengan en cuenta antes de pelearse con este rosita. Este osito rosita. Para que se les haga mucho más fácil, ¿no? O que directamente no se les haga más complicado. De que estén peleándose y llega un oso a morderles una nalga o algo así. En fin. Al derrotar a este señor. O esta señora. No sé lo que sea. Ahora, este, vamos a obtener un pedazo de armadura. Muy único. Muy exclusivo. La verdad. Bastante bonito. Así que, este, lo importante es simplemente saber que hay otro más de estos osos. Vamos a tener combate con dos osos de estos. Y, pues, cada uno nos va a dar cosas interesantes. Pero, bueno. Este es el primero, ¿no? Así que no tiene mucho, mucho dilema. Lo derrotamos de una vez. Además de que, bueno. Si mueren, hay un punto de marica por aquí cerca. Así que no se preocupen por este, por regresar desde el punto de gracia. Porque por aquí hay un punto de marica bastante fácil de llegar. ¿Sale? Y listo. Con eso tenemos nuestro gorrito. Cuerno. No sé lo que sea. Pero, bueno. El punto es ese que es una vestimenta, ¿no? Y listo. Ahora sí, vamos a dirigirnos a nuestro siguiente punto, mis hermanos. Y el último punto en toda la zona. Vamos a bajar hacia esta parte. Como les digo, hay muchas zonas hacia adelante, hacia la derecha, hacia abajo, no se diga. Pero todavía no vamos a hacerlo. Si en caso, vamos a empezar a meternos ya a las zonas profundas. Vamos a ir ya a buscar estos caminos secretos. Así que vamos a intentar poner mucha atención. Porque ya saben que los caminos que están abajo, se complica demasiado llegar a ellos. O encontrar las cosas. O mostrar dónde están las cosas, mejor dicho. ¿Sale? Aquí vamos a entrar a las ruinas de Mort. Vamos a encontrar este NPC que está ahí bastante silencioso. De hecho, si les hablan, no nos va a hablar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este señor para terminar su cuesta? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, si recuerdan, les había dicho. Donde está Leda, hay un mensaje y también un gesto. El gesto es el de que gane el mejor, se llama. Este, básicamente es un gesto que tenemos que hacer a este señor. Así, como estamos, de frente. Y automáticamente se va a activar una pelea. Vamos a pelear, vamos a derrotarlo y ya está. No es algo malo, es como un enfrentamiento nada más entre compas. Nos estamos rompiendo la madre entre compas, como quien dice. Y bueno, pues el amigo es el main de los golpes de karate del Ender Ring. Los que veíamos en el trailer, pues ya sabemos quién los hace. Entonces, al derrotar a este amigo, que es relativamente fácil. Si bien es así consangrado, con algún golpecito bastante crítico. Pero, este, el amigo, pues básicamente ni nos hace nada. Porque como tiene que acercarse demasiado, pues le frenan los pies en seco con algunos ataques a larga distancia. Entonces, al derrotar a nuestro amigo maravilloso, vamos a, digamos, a avanzar en su quest. El amigo se va a ir. Ni siquiera nos va a decir ni gracias ni nada por romperme la madre, todo eso. Se va a ir, pero pues nos va a dejar aquí un mensajito bonito. Y también nos va a dejar tanto su sombrero como su arma, sus guantecitos, ¿sabes? Su estilo de pelea. Entonces, vamos a poder utilizarlos desde ahora. Por si quieren probar los puños, adelante. O sea, están bastante interesantes. Es un arma, pues, exclusiva del DLC y que mete bastante contundente. Entonces, muy recomendada también si eres mucho de acercarte demasiado a los enemigos. Entonces, bien, en esta parte vamos a tener una, pues, una estatua de Márica con lo que también conlleva tener un fragmento del Noctárbol. De hecho, vamos a tener como tres fragmentos del Noctárbol en toda esta zona. Ahorita vamos a ver. Bueno, lo que pasa aquí en este campamento es que está asediado por muchísimos, demasiados de estos enemigos del Mesmer. Yo, por lo general, los atraigo. O sea, le hablo a uno que venga. Incluso ahorita me iba a equipar unos cuchillitos. Pero, pues, como vinieron todos así solitos, pues, no hay ningún tipo de problema. Lo complicado es cuando los tipos que andan a caballo se unen a la fiesta. Tengan mucho cuidado con esos cabrones. Andan por ahí deambulando. Hay como tres o cuatro que están por aquí cercas. Entonces, tengan mucho cuidado. Otra es simplemente salir corriendo, tomar el objeto y salir. Pero como hay dos objetos importantes, pues, la verdad, quiero matarlos a todos para que me dejen explorar. Uno es el fragmento del Noctárbol. Y otro es otro libro de recetas. De, bueno, de estas recetas interesantes que tienen estos caballeros. Se encuentra justo en esta parte. Y listo. Entonces, les digo, son dos objetos. Hay que tenerlos en cuenta. No nada más es entrar y salir. Pero si quieren hacerlo así, ahí, pues, ustedes pueden hacerlo perfectamente. ¿Sale? Ahora, en este otro punto que acabo de marcar, vamos a encontrar igual otra estatua de Marika con otro fragmento del Noctárbol. Recuerden que, pues, obviamente estos fragmentos hay 50 dentro del juego. Lo que nos hace subir de nivel bastante bien. Y, obviamente, vamos a intentar, pues, mejorarnos, ¿no? Porque es lo recomendable, ya que hay muchos enemigos que se escalan, pero basto muchísimo. Ese camino que está detrás, no lo olviden. Vamos a tomarlo más adelante. No hoy, pero sí lo haremos más adelante. Primero vamos a acabar con todo lo que hay en esta planicie, ¿sí? O sea, todavía no yéndonos ni para abajo, ni para arriba, ni metiéndonos a otras cosas. Así que, pongan mucha atención. Obviamente, vamos a avanzar por muchos lugares, pero ya les diré el orden correcto de cómo avanzar hacia ese lugar. Casi, casi nada más lo único que hay que tener en cuenta. Así, por lo general, es ese aspecto que les digo, de avanzar suficiente en algunas quests para cuando pase eso de que se nos rompió la runa de Míkela, básicamente no la caguemos con algunos NPCs para, pues, bueno, mover sus quests, ¿sale? Bien, este punto que marqué en el mapa nos va a llevar a donde está otro de estos camarones. Este sería el cuarto camarón, si no me equivoco, que obtenemos. Igual pueden checarlo en su inventario. Pero, les digo, tenemos que tener siete. Son muy importantes para continuar con la quest de Mork. Este sería el cuarto. Así que, bueno, aquí lo tenemos y listo. Sería básicamente todo de estos camarones por el momento. Ahora, lo que estoy marcando aquí en el mapa es otro fragmento, otra ceniza, porque recuerden que están las cenizas para mejorar las invocaciones. Bueno, pues, vamos a ir a tomar una, ¿por qué no? Vamos a tener mucho cuidado porque por aquí hay enemigos estos de los que dan muchas vueltas. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Son las espadas mortales o algo así. Es un nombre súper cringe. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo por eso voy súper despacio en esta parte. Y ahí lo alcanzo a marcar. Entonces, cuando ya sabes dónde está este desgraciado, hasta saboreas ese backstab que le vas a meter, ¿no? Aunque, claro, no tengan, pues, obviamente mucho cuidado porque son amigos que, la verdad, o sea, los despidas demasiado y pueden meterte como 20 golpes en un instante. Entonces, les digo, igual, llegados a este nivel que llevamos con alguna mejorita y también con el sangrado puede ir súper bien y derrotarlos muy, muy rápido, sin necesidad de siquiera que nos hagan muchísimo daño, ¿sale? Entonces, bueno, al derrotar a este enemigo va a estar aquí custodiando el altar donde está la ceniza. Pero también en esta parte hay un fragmento de Noctarbol, justo como se los voy a marcar. Así que, a partir de aquí, miren, como ven, vamos a partir a este otro punto, ¿sale? Tengan mucho cuidado. Vamos a hacerlo igual como yo lo hago porque también hay otro de estos malditos giradores. Otro de estos espadas mortales que está ahí asediando. Es como una trampa. Ahí está el tipo del jarrón, que ya saben, los del jarrón normalmente dan cosas buenas y ese nos va a dar un fragmento del Noctarbol. Entonces, cuando llegamos por la parte frontal, el maldito de estos, de las navajas giratorias, nos va a acechar y nos va a caer a palos. Entonces, vamos a caerle nosotros primero para que se calme todo su pedo, ¿no? Y se nos haga esto, pues, más tranquilo, ¿no? Después, y que no se nos vaya el maldito del jarrón, porque hacer esto dos veces es una cagada. Bien, después de derrotarlo, simplemente hay que perseguir al del jarrón. Recuerden que el del jarrón se puede escapar. Así que, tengan mucho cuidado. Si nos ve, o si nos acercamos más, o X cosas, no lo alcanzamos a matar, pues se puede largar el señor. ¿Sale? Bien, ya por último, mis hermanos, vamos a hacer dos cositas. Vamos a ir a este punto en donde, la verdad, qué cagazo, pero bueno, vamos a tener que ir a encontrar un escarabajo. Un escarabajo pelotero, de estos de los que nos encantan, del Elden Ring. Y vamos a tener que, pues bueno, pasar de todos estos, bueno, enemigos reciclados, que la verdad, o sea, son una mierda, porque, Dios mío, qué asco que son. Este no es el escarabajo, pero bueno, quiero que vean que hay varios escarabajos en toda esta zona. El que más nos importa es este, que está siendo custodiado por todos estos enemigos. Yo la verdad dije, no, 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 no me voy a derrotar a toda esta gente. Solamente ocupo a este señor y ya está, porque tiene una ceniza de guerra, más que nada. Y pues para terminar, vamos a entrar a esta mazmorra, a esta forja, por así decirlo. Y vamos a dejarlo por aquí, señores. Vamos a entrar a la forja, obviamente la vamos a hacer, pero vamos a dejarlo por aquí al terminar esta forja. Aquí en lo que tiene interesante, y les recomiendo mucho hacerla, por eso la hacemos ya, es que hay muchas armas. Hay tres armas, si contamos, y alguna yo creo que te puede interesar bastante. Son muy variadas las armas que vamos a encontrar en esta forja. Además de que cada arma tiene una peculiaridad, y es que hay algunas que puedes arrojar y puedes seguir utilizando, ¿sabes? Están muy interesantes. Pero bueno, les digo, esta va a ser la última cosa que vamos a hacer en el capítulo, mis hermanos. Lamentablemente, les digo, hay muchas cosas que obviamente quiero mostrarles y quiero avanzar más, pero todo su calma, todo su tiempo. Quiero obviamente hacerlo, pues, lo más rápido relativamente, pero yo creo que saturar demasiado el capítulo no es tan provechoso. Aunque aún así, ustedes pueden investigar y explorar bastante, solamente les digo, tengan en cuenta esa advertencia que les digo. Pero no avancen de más a las zonas comprometedoras, ¿sí? Porque si no avanzaron lo suficiente, como lo que hemos hecho en estas quests de Mawr y del Teoler, incluso la quest de un NPC que todavía no vemos, pues la verdad vamos a cagar muchísimo porque no vamos a poder hacerlas o porque no vamos a poder sacar, pues bueno, el 100% de las recompensas, ¿no? Ojo, no hay ningún tipo de logro, no hay ningún tipo de cosa súper exclusivísima de hacer las quests, pero obviamente, pues, como uno que es jugador que le gusta completar todo al 100%, pues obviamente, este, no creo que se lo quieran dejar, ¿verdad? Ahora, en fin, vamos a comentar un poco sobre esta mazmorra. Como se dan cuenta, este, ya ni siquiera mato a estos enemigos gigantosos, la verdad me parecen un tedio porque como vengo con un arma muy ligera, me tardo muchísimo en matarlos porque tengo que stunearlos y todo ese pedo, entonces paso ya completamente de ellos. Pero si ustedes quieren pelearse y sacar un poquito de runas, adelante, yo la verdad no me quiero y no pienso pelear con ellos. Pero bueno, de aquí en más, el camino es bastante sencillo, tal como lo están viendo, por eso no he comentado nada, pero a partir de ahora, pues ya se viene lo interesante. Aquí nos va a pasar que vamos a tener que buscar esa forja, recuerden, en estas mazmorras no hay jefes, solamente es encontrar esa forja que nos va a dar algo especial y ya está, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar corriendo de toda esta gente, tomar todo lo que podamos tomar, hay bastantes titanitas, como les digo, si quieren farmear la zona, perfectamente lo pueden hacer, yo no necesito más titanitas, así que buenas noches. Bien, vamos a continuar hacia esta parte, como ven, nada más vamos a tomar algunas cosas y allá abajo vamos a dejarnos caer, pero ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? Primero vamos a ir a esta habitación que está aquí a la derecha y vamos a tomar estos objetos que hay por aquí. Les digo, puede parecer que no son importantes ni nada, pero pues solamente hay que tomarlos para que pues todo quede pues bien exploradito, ¿sale? Tenga cuidado con estos malditos mocos. Un talismán es muy interesante porque tiene que ver con las armas que encontramos en estas mazmorras, tiene mucho que ver, ya ustedes lo podrán investigar, pero por el momento nosotros vamos a seguir avanzando, ¿sale? Bien, nos falta encontrar un camino, ¿sí? Vamos a encontrar un camino que es activando una palanca. Bueno, tengan en cuenta este lugar, ¿sí? Y esta puerta que vamos a abrir. Bueno, vamos a abrir esta puerta que está aquí cerradita y pues obviamente vamos a entrar hacia ella. Ahí lo único que vamos a tener es un arma, pero vamos a llegar a un tope, vamos a llegar a un límite, ¿sale? A un camino cerrado, por así decirlo. Entonces, aquí es donde uno puede preguntarse. Pero, entonces, ¿ya complete toda la mazmorra? No, ¿sale? No, no es así. Lo que vamos a hacer es tomar esta arma, regresarnos rápidamente donde está la palanca, en este caso la palanca que está detrás de la puerta, y subir rapidísimamente a esta puerta, que aunque igual pues se tarda bastante en volver a subir, ¿sale? Esta puerta pues nos va a servir como una especie de elevador para llegar a esta habitación, entre dos millas, oculta, para ahora sí llegar a esta mazmorra, mis hermanos. Así que nada, mis hermanos, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Yo soy Alúmina y como siempre, hasta la próxima.